Es importante controlar la concentración de sulfito en el agua. En las aguas de alimentación y efluentes de la caldera, se debe mantener una concentración de sulfito de aproximadamente 20 mg por litro para evitar picaduras y oxidación de los componentes metálicos. Un alto nivel de sulfito resulta en un pH bajo, promoviendo así la corrosión. La medición de sulfito también es importante en el control ambiental. Los iones sulfito son tóxicos para las formas de vida acuáticas. La demanda química que el sulfuro produce sobre el oxígeno en el agua puede destruir el delicado equilibrio ecológico de los lagos, ríos y estanques. El HI-3822 es un kit de prueba química que utiliza un método de titulación para medir el sulfito como sulfito de sodio. Se suministra completo con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar aproximadamente 110 pruebas. Los reactivos están prefabricados para facilitar su uso. Además, todos los reactivos están marcados con la fecha de vencimiento y el número de lote para su trazabilidad. La medición se realiza mediante una valoración manual realizada con un indicador de almidón. Con este kit de pruebas químicas se puede determinar la concentración de sulfito en dos intervalos, de 0 a 20 mg por litro con una resolución de 0.2 partes por millón y de 0 a 200 mg por litro con una resolución de 2 mg por litro de sulfito de sodio. Todos los materiales requeridos se incluyen con el kit de prueba, como los vasos de muestra, los goteros de indicador, el frasco de reactivo y la jeringa. Se puede solicitar el kit de reactivos HI-3822-100 para reemplazar los reactivos suministrados con el kit. Si requieren más información sobre este test kit o cualquier otro medidor de HANA, los invitamos a que revise nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Nos esperamos en los siguientes videos!